... Muy buenas noches Poker Bio, estamos aquí echándonos un cigarrito... ...con el chip líder del día, Alex Piñeiro, que ha acabado con 79... ...9, 79, 200... ...79, 200, la media no se sabe, pero calculamos que será un tercio, unos 40... ...y pico, 45, ¿qué tal el día? ¿bien, no? Bien, he empezado como un cohete, después otro nivel más tranquilo... ...después de la escena un nivel parado completamente... ...y después cuando se ha acabado el nivel después de la escena... ...es cuando me han cambiado de mesa, ya por lo menos me ha entrado la carta... ...y jugando, una se gana, otra se pierde, pero por lo menos se ha jugado... ¿Un par de set no hay buenos? Sí, sí, eso es al principio, eso es al principio... ...y luego al final un color que pilla bueno... ...que engancháis 15 o 20 mil puntos en ese color... ...que es el que me ha subido ya 80 mil... Oye, lleva una serie cojonuda... Muy buena, 2-7-M, en el de mil tuve mala suerte... ...y bueno, en este vamos bien, vamos bien... Ahora no te arrepientes de haber jugado, que decías no sé si jugarlo... Sí, sí, estuve a punto, estuve pensando si quedarme o irme por el tema del curro, la familia... ...pero bueno, al final... No, tu mujer es tu fan número uno, estás ahí en el Twitter... Sí, 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 animadme... ...y para acabar de gamblear, mañana vas y te juegas el Venecian... ...mañana juego el Venecian de 600... ...bueno, no sé... ...no podemos descansar, ya que estamos aquí... ...mañana Venecian de 600 y pasas día 2... ...y luego día 2 aquí... ...claro, la idea es no parar... ...yo te veo on fire, como dicen... ...hay que aprovechar, hay que aprovechar... ...claro, claro, oye... ...y en principio te quedará hasta que dure... ...fuera... ...sí, sí, que ya hay ganas... ...bueno, oye, pues enhorabuena y que vaya bien... ...gracias... ...venga... ...y continuamos aquí en el descanso del cigarrito... ...bueno, el final del día del cigarrito... ...con el gran... ...para mí el... ...el mejor jugador... ...sin menospreciar a Alejandro... ...es que lo flipo, lo flipo con César... ...la verdad, muchas gracias... ...se agradece, se agradece, la verdad... ...después de aguantar un bajonazo con la... ...con la trucha de 7, foldeando la boca arriba... ...as foldeado una trucha de 7 boca arriba... ...ya, sí, una mano al principio... ...que foldeo trucha... ...de 7 en un BOA Rey J7-3-2... ...y... ...el agresor me enseña Reyes... ...o sea, que estupendo, vamos... ...por lo menos salve ahí, salve ahí una bala... ...y me estaban grabando los de la ESPN... ...sí, está grabada, está grabada... ...para que quede constancia ahí... ...de la mano... ...y luego ahí aguantando... ...¿ha aguantado el tirón? ...sí, he estado... ...pues sobre todo entre... ...15.000, 20.000 puntos casi todo el torneo... ...y ya luego al final he ganado un par de manos... ...he subido a 30.000... ...y al final he terminado el día con 48.000... ...o sea que... ...muy bien, muy contento la verdad... ...sí, te diste un par de manos muy buenas... ...una lectura muy buena de todos los jugadores de la mesa y... ...ya, no, la verdad que... ...sí, me siento orgulloso de cómo he jugado hoy la verdad... ...está fino, está fino... ...estoy fino, estoy fino... ...pero bueno... ...aún queda mucho torneo y esto acaba de empezar... ...o sea que... ...la mesa hoy tampoco era... ...extremadamente difícil... ...pero conforme vaya pasando los niveles... ...se van a ir endureciendo las mesas... ...entonces... ...a ver qué pasa... ...no, pero es difícil recuperarse el bajonazo... ...digo, porque cuando iba... ...hay un momento que iba... ...que estaba con 12K... ...había un nivel que estaba muy tildado la verdad... ...había un par de niveles ahí... ...que parecía que no levantaba cabeza... ...no me entraban manos... ...he empezado a jugar un poco más tight... ...teniendo en cuenta que yo abro bastantes manos y tal... ...pues me he tenido que controlar... ...y bueno, al final pues mira, ha salido bien... ...o sea que muy contento... ...y ahora a descansar, la familia, dos días... ...y ahora a descansar... ...bueno, yo a lo mejor salimos de fiesta un poquillo... ...pero... ...y todo, hay fiesta en la exceso... ...sí, hay fiesta en la exceso... ...pero bueno, ya mañana y pasado... ...ya sé que me los tomaré un poco más de descanso... ...para el martes darlo todo... ...y estar allí arriba... ...que quiero verte en la mesa final, eh... ...ojalá, ojalá, ojalá, Dios te oiga... ...bueno, venga, ahora nos vemos... ...y aquí tenemos a Adrián también... ...otro canario... ...que ha estado aporreando la mesa a base de bien... ...sí, estuve una raya si estuve aporreando... ...pero después la jugada que te conté antes... ...antes de terminar el último nivel... ...que perdí con trío de hace contra Andy Block... ...que completó con los runner-runner en el river... ...que casi sabía que iba perdiendo... ...pero le pagué ya, porque por el bote y tal... ...y después este último nivel no me venía nada, nada, nada... ...y entre el tilt que tenía de la otra mano y tal... ...estaba ahí un poquillo y tal... ...y después al final, entre las cinco últimas manos... ...me vinieron hace y los pude exprimir... ...la verdad, subí con hace, me pagaron... ...me pagó uno, salió el K-10, 4 en el flow... ...continué, me triveteó y me raiceó... ...y pensé en trivetearle, pero decidí hacerle gol... ...para intentar exprimir un poco la mano... ...sin posición, chequeé el tour... ...me vuelve a meter, le pago... ...y en el river sale una... ...y ya metí por valor y me pagó... ...y la verdad que qué suerte, ¿sabes? ...las últimas, las cinco últimas manos... ...la verdad que, o sea, mejor imposible... ...ha acabado con 50... ...1.500... ...muy bien, muy bien, ¿ha venido solo a jugar el main o...? ...sí, sí, están aquí mis colegas... ...pero ellos no lo están jugando, están aquí apoyándome... ...bien, bien, tener unos buenos railadores... ...siempre, siempre, siempre viene bien... ...por supuesto... ...y te clasificaste online o...? ...no, la verdad que me lo pagué... ...enganché... ...en el Sandy Million... ...en febrero por ahí... ...me llevé el mayor reparto... ...160K por ahí... ...y... ...decidí pagármelo... ...yo qué sé, había que darse el chance, ¿sabes? ...y vamos a ver si sigue la cosa por lo menos como hoy... ...bueno, bueno, va bien, va bien... ...se es el camino... ...no me puedo quedar, superando las expectativas, digamos... ...los canarios dando fuerte una pena a lo de Johnny... ...que se ha ido con una sexta all-in... ...con 10-6... ...contra uno que le estaba abriendo muchas manos... ...bueno, estaba muy polarizado el rango que tenía... ...y ha sido una pena porque lo hubiese tirado de casi todo... ...no, no... ...pero bueno, ahí está y... ...pero los canarios dando fuerte... ...sí, sí, la verdad que ganar los canarios al poder... ...y ahora cuando vuelva a España, ¿tiene algo previsto? ...pues la verdad que ni idea... ...en principio pensaba a lo mejor irme a Inglaterra y tal... ...pero ya habrá tiempo de pensar... ...por ahora disfrutar y a intentar... ...a ver si armamos un poquito esta noche aquí en Las Vegas... ...a pasarlo un poquito bien, que también hay que... ...a celebrarlo, claro... ...venga pues nada... ...dejamos aquí a la gente yéndose de marcha y... ...y saludos desde Poker View, hasta mañana... ...y saludos a los españoles... ...chau... ¡Viva Las Vegas!